Un minuto y medio de deportes. Resultados, fechas, el fixture y los eventos de Arroba Deportes Gamba. Lo dejaron a Gamba. Unión de Santa Fe le ganó 4 a 3 a Boca en el partido más importante jugado ayer en el fútbol de primera división. En otros resultados, Independiente consiguió un gran triunfo como visitante al ganarle a Colón de Santa Fe por un tanto contra cero. San Lorenzo de Almagro, que es líder junto a Boca, le ganó 1 a 0 a Gimnasia de la Plata. Vélez Arfiel, que sigue en caída libre, cayó 2 a 1 ante Temperley. Y el conjunto de Belgrano del ruso Sianiki empató 0 a 0 con Racing. El Pirata erró un penal a través del EMA y en la jugada siguiente se quedó con un hombre menos por la expulsión de Predier. River postergó su partido por la final de la Copa Libertadores. Lo que pasó ayer. Lo que va a pasar hoy en un minuto y medio. Arroba Deportes Gamba. Hoy se jugarán dos partidos de la fecha número 19 del torneo de primera división. A la hora 18, Tigre recibirá a Quilmes en su estadio. Más tarde, a la hora 21 y 10, Banfield, con un futuro incierto de parte de su técnico, recibirá a Arsenal de Sarandi. Recordemos que los partidos entre San Martín de San Juan y Lanús y Defensa y Justicia River fueron postergados hasta nuevo aviso. Alfredo Camponovo y Gastón Cozuta te traen durante todo el día lo más importante de Arroba Deportes Gamba. En un minuto y medio lo escuchas en Gamba. Lo ves en Gamba Play. Gamba Play.